Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. En un vídeo anterior os he enseñado cómo he cambiado mi modelo de MacBook. He pasado de un MacBook de mediados de 2012, el primer MacBook Retina, a el último MacBook de 15 pulgadas que ha salido este año. Si no habéis visto ese vídeo y queréis conocer qué me ha motivado a cambiar mi anterior equipo, ya sabéis, os dejo una tarjetita por aquí arriba. Lo que os quiero enseñar en este vídeo es cómo voy a proteger mi MacBook Pro con una carcasa. Esta carcasa será la Smartshell de SPEC, la misma marca que ya he utilizado para mi anterior equipo. Así que no os mováis porque vamos a desembalarla y a instalarla en mi nuevo MacBook Pro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos a picar! Este es el SPEC Smartshell. Ya veis que viene en una caja de cartón, ni más ni menos. Por si queréis información sobre dónde lo he comprado, os lo voy a dejar en comentarios. El precio más o menos ronda unos 40 euros aquí en España. ¿Por qué me gusta esta carcasa? Simplemente porque es transparente, me gusta que se vea el color original de mi Mac, protege de una forma buenísima, yo espero que proteja igual que lo ha hecho la carcasa de esta marca en mi anterior modelo de MacBook y la verdad es que se adapta perfectamente al equipo y lo protege de una manera muy buena a pesar de tener un diseño tan fino. Este modelo de Smartshell es para MacBook Pro de 15 pulgadas a partir del Touch Bar de 2016, con lo cual el mío es un Touch Bar de 2018 pero se sigue adaptando perfectamente ya que la carcasa de MacBook Pro sigue siendo la misma que cuando lo presentaron con Touch Bar. Si os fijáis ya podemos ver sin abrir la caja cómo es la propia carcasa. Podemos ver su color y podemos apreciar su tacto. También tiene digamos un abre fácil para sacarla de la caja simplemente tirando hacia arriba. Vamos a proceder a hacer el unboxing y a instalarla en el MacBook Pro. Antes de abrir el embalaje lo que vamos a hacer es un pequeño repaso por la caja. Aquí la tenéis, tampoco tiene mayor misterio. Simplemente nos habla de sus características y un poco diferentes señales para que sepamos que esta es la carcasa que se adapta mejor a nuestro Mac. También podremos ver que nos dice que está preparado para impactos y un poco cuál es la guía para que nosotros sepamos cuál es la case que tenemos que utilizar según nuestro modelo de MacBook. Si os fijáis a partir del modelo de 2016 que es el que yo tengo, el de 2018, vamos a utilizar la carcasa que he comprado. Aquí vemos cómo se adapta con sus clips, que la carcasa respeta la ventilación del MacBook Pro y el acceso a los diferentes conectores y bueno un poco su resistencia que ya hemos nombrado. La verdad como ya os he dicho esta es la carcasa que yo uso en mi anterior MacBook Pro de mediados de 2012. Seis años y medio en la que os puedo prometer que mi MacBook Pro está como el primer día. Vamos a abrirla por un lateral y aquí está nuestra carcasa. Esta será la parte frontal. No hay mucho que añadir y aquí también vendrá oculta la parte inferior. Bueno, con unos protectores de plástico, lo que son las patas de apoyo del Mac y lo que ya dijimos la ventilación y los diferentes huecos para los conectores. ¿Qué os parece si la instalamos? Aquí está de nuevo mi MacBook Pro y lo que vamos a hacer es comenzar a colocar el protector de la parte superior. Esta es la parte superior y lo que voy a hacer primero es utilizar un trapo de estos atrapa polvo para quitar cualquier resto de suciedad que pueda tener antes de colocarla, tanto la carcasa como el propio MacBook Pro. Una vez está limpia, únicamente con colocarla encima veremos que se comienza a adaptar a la perfección. Le doy la vuelta con el trapo. Con el trapo vamos a limpiar también cualquier resto y vamos a hacer lo mismo con la carcasa. E igual que hicimos con la parte superior únicamente vamos a sobreponerla y a empezar a ejercer presión. Y aquí podéis apreciar cómo ha quedado encajada perfectamente, cómo están esos orificios de respiración perfectamente respetados. Y ahora os voy a dejar con una pequeña grabación de cómo ha quedado el equipo una vez le hemos instalado esta Smartshell de SPEC. Espero que os haya gustado un montón este unboxing. La verdad es que considero fundamental el proteger nuestros equipos informáticos ya que si andamos de un lugar para otro o mismo teniéndolos en casa únicamente pueden llevar un golpe inesperado y dañarnos nuestro equipo haciéndonos perder dinero y trabajo. Si queréis ver más unboxing como estos ya sabéis dejármelo en comentarios. Y si os ha gustado enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo y suscribiros al canal. Podéis encontrarme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram o en mi página web moredeb.com. Nos vemos en un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackerman! ¡Suscríbete al canal!